¡Suscríbete al canal! Sí, me lo llevé a Adrián para allá. Estuvimos con Andrés Pereira Barreto. Él nos contó todo lo que había nuevo en la feria, tomando en cuenta las ferias anteriores. Me gusta. Porque hubo mucho más. Está muy, muy, muy lindo lo que vimos. Y sé que estuviste aquí relajándote. ¿Qué pasa? Bueno, sí. Me fui a visitarla a Silvia Díez, al spa que está ubicado en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Me hizo un tratamiento espectacular. Y ahora que se viene todo lo que es el verano, las fiestas, bueno, nos da un montón de consejos de lo que tenemos que hacer. Y el miércoles pasado en la ciudad de Mar del Plata se realizó una charla-debate. Hubo diferentes disertantes y uno de ellos fue Fernando Araujo, que es el coordinador general del AFCA. La charla se basó en la ley de medios y la implementación en la ciudad de Mar del Plata y en el país, por supuesto. Una charla interesantísima. Señoras y señores, así estamos comenzando el programa de hoy. Señoras y señores, nos vinimos hasta el Estadio Polideportivo Islas Malvinas para develar una incógnita. ¿Qué es fuerza bruta? Qué mejor si ustedes me acompañan y lo averiguamos juntos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Estamos con quiénes son el elenco, quiénes son parte de Fuerza Bruta. Bueno, primero vamos a presentarlo. ¿Cómo te llamás vos? Estefanía. Estefanía. ¿Qué harías vos dentro del show? Yo soy una de las actrices y... ¿Vos estabas recién hace un ratito ahí arriba? No, estaba recién bailando en la murga, sí. ¿Cuánto sé que estás? Hace dos años y medio. Dos años y medio. Bien, ¿qué entraste? ¿Por un casting? Hubo un casting hace dos años y medio que se presentaron como mil personas. Y por suerte quedamos Nati y yo y otras chicas más y otros chicos más. Bueno, bárbaro. Bueno, vos sos Nati. Ya ella te presentó. Bueno, ¿vos qué parte hacés? Lo mismo, también soy actriz. O sea que ustedes se disputaron el puesto en algún momento. No, lo compartimos. Ah, lo comparten. Claro. Bien, ¿y andan viajando por todos lados? Por suerte, sí. Bueno, hoy en Mar del Plata. ¿Son de acá de Mar del Plata? Hay un chico que es de Mar del Plata y el resto somos de distintas partes. Y esa adrenalina de encontrarse con la gente cara a cara es espectacular, ¿no? También. Espectacular. Las expresiones de la gente por ahí, ¿no? Sí, y las caras son como... No, 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 no. Y el caballero que ha tenido también parte en esto, participación, ¿no? ¿Cómo te llamás? Martín. Martín, ¿qué haces vos? Yo soy uno de los actores y lo que tiene Forza Bruta es que todos los actores hacen todo, todas las actrices hacen todo. Cada función vamos rotando las posiciones. Por un tema físico y por un tema también de mantener el show muy vivo, tema de egos. Y además porque cada uno de los actores tiene un colorcito muy interesante y es muy lindo ver cómo cada posición dentro del show va cambiando en base a los colores de cada uno de los actores. ¿Qué se siente ser parte primero de este proyecto que es espectacular y estar, digamos, en un contacto distinto con la gente, ¿no? Sí, sí, para mí fue un aprendizaje muy, muy grande. La verdad que es increíble, primero, por lo que te brinda el público, por lo que hace este espectáculo que el público se abra y comparta. Y como artista, además, es un aprendizaje muy grande porque todo el tiempo hay una especie de retruque entre el espectador y el actor que a uno lo hace crecer mucho, lo alegra muchísimo porque es muy gratificante y es muy generoso el espectador y mucho más el espectador argentino. Así que, no, es increíble. No, qué bárbaro. Espectacular. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Martín, también. A vos, gracias. Ellos son los protagonistas de Fuerza Bruta y ustedes lo vivieron aquí, junto a las cámaras de Magazine Show. Gracias. Gracias. Chao. Con el servicio de alarmas monitoreadas de ProSegur tenés todo incluido. Seguridad, protección, la instalación y el abono. Conectate y activá tu tranquilidad desde 155 pesos por mes durante el primer año. Llámanos al 451-9821 y protege tu hogar con ProSegur. Nuevas sucursales para estar cerca de tu hogar. Carnes de exportación y los mejores cortes de cerdo. Nuevos productos elaborados para hacer más fácil tu cocina. Los Receros. En sus 21 sucursales garantiza calidad. Si usted es comerciante, recuerde que en Distribuidora Orfei tenemos el mayor surtido en artículos navideños. Árboles, pesebres, luces, adornos y todo lo que necesite para las próximas fiestas. Autoservicio Mayorista Orfei. Rivadavia 3565. En Moreno Casi Santa Fe también está Ferias Comunitarias. Para que compres todo en un solo lugar. Con ofertas increíbles todos los días y la cordial atención de nuestros comerciantes. Ferias Comunitarias. Moreno Casi Santa Fe. Y seguimos en Magazine Show. Esta vez nos vinimos a dar un paseíto por la Feria del Libro. Por eso estamos con Andrés Pereira Barreto. Así es, ¿no es cierto? Así es, perfecto. Bueno, es el Intendente de la Feria, ¿no? Así es. Así es. Intendente y bueno, soy miembro también de la Cámara del Libro, que son los que organizan, uno de los que organizan la Feria. ¿Cómo nace la Feria del Libro? Bueno, mirá, la Feria nace como una inquietud de la propia comunidad marpatense. En las figuras de la Municipalidad, por un lado, y en la Cámara del Libro. Hace unos ocho años se concretó la propuesta de hacer en la Plaza San Martín una feria que un poco dibujara el panorama literario local y también lo nacional. Inicialmente las primeras tres ediciones de la feria se hicieron en la Plaza San Martín. Después pasamos al Hotel Provincial durante dos años. Entonces volvimos a la Plaza Mitre, no podíamos volver a la Plaza San Martín y nos pareció esta plaza por la cercanía al centro, por la comunidad que convoca. Seguramente se verá si paseas por la plaza un sábado a ver que mucha gente del barrio vive en comunidad, ¿no? En la plaza la vive. Y también el hecho de las calles cerradas nos permitía armar este tipo de feria en carpa sin necesidad de anclar las carpas sobre la plaza y romperla. Y a nosotros los libreros comercialmente también nos sirvió. Entonces, luego de tres experiencias, bueno, creo, creo que podemos decir que de acá en adelante nos quedamos en esta plaza. Acá firmes, exactamente. Contanos qué trae de nuevo esta octava edición de la feria. Bueno, en principio la feria es, hacemos que cada año crezca un poquito más. Bien. Este año crece un poquito más en la cantidad de stand, un poquito más en los metrajes de la feria. Tenemos muchas más actividades que el año anterior. Esta feria propone, propuso también invitados importantes, ¿no es así? Y mirá, tuvimos un inicio muy interesante con este Adrián Paenza que vino, abrió la feria el día sábado. Fue una experiencia muy interesante porque el espectáculo, el lugar donde se hizo, caben 200 personas. Y vinieron 300 personas, tuvimos que abrir la carpa. Así que como que la feria empezó muy fuerte de entrada. Y va a cerrar la feria Ovaldo Bayer, ¿sí? Como un cierre pesado. Pero también hay una serie de personajes y gente que van a ganar la feria. ¿Qué le recomendamos al público de Magazine Show para que venga a hacer un taller o alguna de las charlas? Mirá, yo creo que el cierre de la feria, el día lunes 26, para aquellos que les ha gustado la literatura, que lo han visto en cine, volver a escuchar a Ovaldo Bayer es muy interesante. Tanto la gente grande como la gente joven, ¿sí? Porque es una persona muy interesante, con mucha experiencia. Ir a la última feria, a la última charla de Ovaldo, me parece que es el espectáculo ideal. Bueno, sin más, ya saben, dense una vueltita a Plaza Mitre, tenemos la Feria del Libro, octava edición. Muchos están nuevos y muchas propuestas para escuchar y ser parte de los talleres que propone esta nueva edición. Muchas gracias. Gracias a vos. Esta semana no te pierdas las ofertas de La Nueva Portenia. Paleta El Kilo, 27,99. Fideos Guiseros Terrabuzzi por 500 gramos, 4,99. La Nueva Portenia. Constitución 5400, casi marco sastre. Los Receros presenta su nueva línea de productos. Chorizo con morror y queso. Salamines, longanizas y embutidos línea española. Además, hamburguesas tipo caseras y milanesas rebozadas. Pruébelos. Vení a Ferias Comunitarias 180 y participás gratis del gran sorteo de fin de año. Podés ganar un televisor, una heladera, un lavarropas, una cocina, un mini componente o cualquiera de los fabulosos premios que tenemos para vos. No te lo pierdas. Vení a Ferias Comunitarias 180. Avenida Arturo Alió, 2751. Avenida Arturo Alió, 2751. Avenida Arturo Alió, 2851. ¿A quién se le puede ocurrir semejante idea de poner a 4 o 5 metros de altura un piletón gigante, transparente, donde uno pueda ver la gente, pueda ver una ola que va, que viene, algo que se inclina a 45 grados, que se pone horizontal? Realmente hay que tener una imaginación. Y estamos, por supuesto, con Dickie James, que es quien imaginó todo esto. ¿Cómo estás, Dickie? Bien, bien. Gracias por la descripción. ¿Qué espectáculo y qué creación que te mandaste con esto? La verdad que fue... Bueno, es un laburo de mucha gente, ¿no? Somos un equipo grande, estamos trabajando juntos hace muchos años. Venimos de... venimos ochentosos nosotros. Ah, mirá. Y sí, ya hace 20 años que trabajamos juntos. Y bueno, este es nuestro juguete, nuestro caballito de batalla. Es un espectáculo que ya lo hicimos en muchos lugares del mundo. Estamos hace 5 años en Nueva York. La idea nuestra es generar un espacio donde vos entres y cualquier cosa pueda suceder. O sea, nosotros salimos de la idea del escenario para los actores, la butaca para el espectador, quedate quietito. Claro. Se interván de seguridad, no fumes, no tomes alcohol, no apagas el celular. Nosotros al revés. Cada uno hace lo que quiere. Vos formás parte del espectáculo, podés estar en el medio, interviniendo en la acción, o podés estar tranquilo en un costadito. Y bueno, y es una fiesta, es una celebración. Todo lo que vos ves en el espacio forma parte de la acción. ¿Cómo se te ocurrió algo así? Bueno, qué fácil, ¿no? No, bueno, yo cuando pienso en cómo se me ocurrió, a veces no es una... No, yo no arranco desde la mente, digamos. No es una idea que se me ocurre. Es más como sensaciones físicas o experiencias físicas que después voy pensando cómo llevarlas a cabo. La parte técnica, el oficio, la... Poner, bueno, cómo armarlo, la música, las luces, los efectos. Y bueno, es un laburo de muchos años. Bueno, 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 felicitaciones porque es un logro que han obtenido, que tienen, y un éxito rotundo en todo el mundo. Me contó un pajarito que se están yendo para Londres, así que van a tener todavía por delante mucho, y vos mucho para crear también. Dickie James, director de Fuerza Bruta, y gracias por darnos el placer de poder conversar con vos. Muchas gracias. Aguante Mar del Plata, ¿eh? Vamos, todo bien.